La final de la Conmebol Sudamericana se va a jugar sin público, eso es lo que acordamos con la Conmebol, con la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. La decisión se basa en las cuestiones sanitarias de la provincia, del país y que está viviendo el mundo entero. Teníamos otra expectativa de poder tener una final con un marco multitudinario, pero bueno, la realidad es muy diferente, así que bueno, será para otra oportunidad. Más allá de eso, estamos dejando en condiciones el Kempes, en la próxima semana va a estar ya instaladas las nuevas pantallas gigantes, estamos terminando los vestuarios, ya se han finalizado las obras en la cabina de transmisión y queda para más adelante el recambio completo de la luminaria del campo de juego, más la iluminación ornamental y más toda una serie de obras que van a dejar a nuestro Mario Alberto Kempes como un escenario de primer nivel mundial para estos eventos que significan trabajo para los cordobeses, para la hotelería, para la gastronomía, para el turismo que se mueva en los futuros eventos que no tenemos ninguna duda que se van a realizar en nuestros estadios.